12 horas completa el recorrido que realiza el IDU por 100 frentes de obra en la ciudad. El propósito es comprobar cuáles son los avances o los retrasos de las mismas. La maratónica jornada inició esta mañana en la estación de Transmilenio de Bosa. Los funcionarios recorrieron palmo a palmo la intervención que se espera este lista a finales de julio. También fueron supervisadas las obras de ampliación de cinco estaciones en la autopista norte. Los trabajos presentan retrasos y el IDU anunció sanciones para los contratistas que tienen a cargo la intervención en la calle 116 y en la calle 127 porque pese a tener diseños nunca iniciaron la ejecución del contrato. La obra que se avanza muy bien es la glorieta de la 30 con novena. El distrito confirmó que entrega esta obra el próximo 30 de junio. El recorrido del IDU finaliza este jueves a las 7 de la mañana y usted puede hacer preguntas sobre las obras a través de las redes sociales con el hashtag numeral 100 obras bajo control o en la cuenta de Twitter arroba IDU Bogotá.